¿Qué tal amigos de YouTube? Como lo he dicho en vídeos similares, YouTube ha pasado por cambios significativos. Algunos buenos y otros terribles que han hecho enojar a multitud de personas. Este vídeo puede ser una tercera parte indirecta de los cambios de YouTube, el paso de los años y las funciones eliminadas de YouTube, pero a una escala mucho mayor. En este vídeo verás, 5 funciones eliminadas de YouTube. Comencemos. Número 5. Usuarios de YouTube. Si eres usuario ya algo viejo de esta plataforma y subías vídeos desde el 2014 para atrás, posiblemente fuiste un usuario de YouTube. Los usuarios de YouTube eran canales de YouTube normales, pero con la peculiaridad que todos tenían una URL propia con la cual sería su nombre de usuario. Este nombre que se daba como usuario de la plataforma, permitía la mención de un usuario en los comentarios de un vídeo usando un sistema similar a Twitter, el fácil acceso a un canal y como identificación de grupos de YouTube o de forma externa. Además de servir como identificador en la aplicación móvil de YouTube en Android. Esta función se implementó desde que se creó YouTube como plataforma, pero fue retirada en 2014 por el cambio de las políticas de la URL personalizada de YouTube, debido a la molesta vinculación de Google+. Desde este punto, cualquier usuario que se registrara en YouTube ya no tendría una URL personalizada, por lo cual para que un canal tuviera una identificación, YouTube decidió poner como URL por defecto de un canal el sistema de ID de usuario perteneciente a Google+. Esta ID es totalmente aleatoria, por lo cual se decidió que se usaría como nuevo sistema de URL personalizada por defecto. Siendo tan largo que muchos usuarios dieron variedad de quejas respecto a esto. Debido a que la función de la URL personalizada usando el método de los usuarios de YouTube ya estaba suprimida de la página, decidieron agregar un nuevo sistema de URL personalizada. Siendo el similar que el anterior, pero con el ID de YouTube por defecto. A pesar de este cambio los usuarios no estaban conformes. Por lo cual la única alternativa de tener una URL corta para tener fácil acceso a tu cuenta de YouTube era el nuevo sistema de URL personalizada. Con este nuevo sistema de URL personalizada se añadieron algunos requisitos para obtenerla lo cual molestó a muchísimos usuarios ya que eran bastantes exigentes. Como por ejemplo el tener 500 suscriptores y esperar a que llegase una notificación a tu creator estudio para obtenerla. Si no te llegaba dicha notificación no podías obtenerla. Encontrar información acerca de este tema es muy difícil ya que las únicas fuentes fiables son algunas capturas del sistema de ayuda ubicados en webarchive.org y archive.is. El cual son sitios que alojan páginas web tal y como se ven. Después de este punto, los canales creados desde el 2014 para adelante no tendrían esa identificación por así decirlo, además de perder el fácil acceso a ella. Una decisión bastante innecesaria y a la vez muy mal pensada. Número 4. Personalización de canal. La personalización de los canales de YouTube comenzó en el 2006, creándose oficialmente los canales de YouTube. En esto se podía personalizar de forma sencilla el color o una imagen de fondo, el vídeo principal, el perfil de usuario y unas cuantas cosas más. Este diseño de YouTube era muy simple, pero muy aceptado para los usuarios de la época. Lo que ayudaba de gran manera a los usuarios a darse a conocer de una manera espectacular y elegante. Después de unos años, concretamente en el 2009, YouTube presentó la tan aceptada y mejor plantilla de personalización para la mayoría de usuarios más antiguos de esta página. La plantilla 3.0. En esta platilla, las opciones de personalización se ampliaban de manera considerable. Los partners podían ampliar más sus posibilidades de personalización, con la posibilidad de agregar un banner grande en la parte superior del módulo principal del canal. Los demás podían agregar imágenes, información, organización en listas de reproducción, colores, fuentes tipográficas, cajas de texto, lo que fuera. Los que eran partners podían explotar el diseño de su canal al máximo. Y los que no lo eran, tenían opciones de personalización un poco más limitadas, pero de lo nada despreciables. La gente podía entrar a tu canal para ver un vídeo tuyo sin la necesidad de buscarlo y cambiar de pantalla, debido al reproductor incrustado en el canal en la parte principal. Esta plantilla duró desde el 2009, hasta el 2012, ya que en este año se cambiaría a un nuevo diseño. El tan odiado para unos o el mejor de todos para otros. El Cosmic Panda. En este diseño se redujo considerablemente la personalización para los partners o no partners, tan solo teniendo los primeros de añadir un banner interactivo, en cual se otorgaba una caja de texto especial, en donde se podían poner links para ir a un sitio nuevo partes específicas de un canal. En la parte superior del canal se ubicaba el nombre y en grande el número de reproducciones de canal y el número de suscriptores. Sin duda el diseño de los canales eran muy curiosos, además de simples a comparación del diseño anterior. Después, en 2013 hubo un cambio radical en los canales, ya que fueron cambiados al nuevo diseño. El One Channel. Las opciones de personalización se redujeron a solo un banner y unas cuantas opciones de personalización. El diseño no ha cambiado mucho desde el 2013, hasta hoy en día con el nuevo diseño. Así como YouTube agregó la personalización a los canales, así fue suprimida tan bruscamente, dejando a muchos usuarios inconformes y decepcionados. Según palabras del mismo Google, YouTube ha ido quitando estas opciones de personalización debido a que quieren centrarse en la simpleza. Dejando por un lado la funcionalidad y personalización que están muy bien relacionados. Número 3. Beneficios de ser un partner. Desde que se incorporó el programa de YouTube Director en el 2006, los usuarios que pertenecían a este programa les daba grandes ventajas a comparación de los demás como la posibilidad de monetizar videos, aparecer en videos relacionados, el subir videos de una duración mayor a los 10 minutos, miniaturas personalizadas, pantallas finales en los videos, el tan conocido branding, la posibilidad de ampliar la personalización de nuestro canal, entre otras cosas. Una de las funciones más destacadas de ser un partner era el branding. Este permitía agregar enlaces en la parte superior del canal como se los había mencionado anteriormente. Además de esto, podía uno colocar una caja de texto y la caja del branding. Esta era una imagen en cual se podía colocar un link, la cual podía redirigir a un sitio ya sea para vender algo, una publicidad o solo como decoración. Ser partner también daba la posibilidad de agregar un pequeño banner al lado de tus videos, además de las anteriormente mencionadas. Esta función y más de ellas anteriormente mencionadas fueron retiradas con los cambios de diseño y evolución de la página. Hoy en día, ser partner es solo cobrar por tus videos y no tener ventajas a los demás usuarios. Actualmente da lo mismo tener un canal con partner o sin partner. Como curiosidad, la sección de Youtube en donde se configuraban estas y demás cosas tenía el título de branding. Hoy en día todavía existe, pero su función es el de añadir una marca de agua a nuestros videos. Nada especial a comparación a lo anteriormente mencionado. Número 2. Anotaciones y editor de video. Hace unos meses hice un video anunciando sobre el cierre del editor de video y el creador de presentaciones de esta platiforma, algo que sucedió el 20 de septiembre del 2017. Si deseas ver más sobre acerca de este tema, te dejo el video en la descripción. Según Youtube, el cierre de este editor fue para hacer mejoras a la página, cosa que aún no se han dado a conocer dichas mejoras. Aunque el retiro del editor de video y el creador de presentaciones no fue un cambio radical en la platiforma, se podría considerar que el creador y editor de anotaciones sí que lo fue de una manera indirecta. Creo que todos sabemos que es una anotación. Estas son unas notitas incrustadas en los videos en cual se podían colocar links o solo texto. La opción de crearlas y el editarlas fue retirada en mayo de este año. Lo cual imposibilita el editar o crear nuevas, quedando como única opción el eliminarlas. Este cambio fue debido a que el mayor tráfico de esta plataforma se hace desde dispositivos móviles, siendo las anotaciones incompatibles con estos. Las anotaciones fueron reemplazadas por las tarjetas en cual se pueden hacer encuestas y anteriormente la posibilidad de agregar links, ya que esta opción se volvió exclusiva de los partners. No creo que esté equivocado, pero siento que las anotaciones de todos los videos presentes serán eliminadas ya sea en el 2018 o años posteriores. Si vienes del futuro, puedes dejar en los comentarios tu experiencia. Si es que llegase a suceder. Si deseas más información acerca de este tema el link del video está en la descripción o en esta tarjeta en la parte superior. Sin duda, una de las funciones más extrañadas para algunas personas. Estas se dieron a conocer en agosto del 2005 como una opción para calificar los videos que subían los demás usuarios. Muchísimas personas se preguntaron en su momento el por qué se cambiaron por los likes y dislikes, y al parecer encontré el por qué. El día 22 de septiembre del 2009, en el blog de YouTube se publicó una gráfica en cual se daba a conocer la frecuencia en cual se usaban las estrellas. Siendo las más utilizadas la opción de una estrella o cinco estrellas. Por lo cual se decidió poner a prueba un sistema en cual se podría calificar un video con solo dos opciones, las cuales serían el pulgar arriba y el pulgar abajo, similar a los comentarios de los videos. Para dar a conocer esto y hacer pruebas, se decidió implementar en el nuevo diseño de la pantalla de reproducción de video las cuales cualquier usuario podría probar. Después de un tiempo, el primero de abril del 2010 se dio este cambio de forma permanente con el nuevo diseño, imposibilitando a los usuarios el volver a usar la calificación de cinco estrellas. Este tema fue bastante criticado por un cierto lapso de tiempo hasta que la gente se acostumbró y quedó en el olvido. Aún quedan más funciones las cuales fueron suprimidas de esta plataforma y algunas que fueron solo disfrazadas por otras que simularon ser nuevas, por lo cual es posible que se haga una cuarta parte pronto. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Dime en los comentarios si tu lograste ver una de estas funciones en su época y que opinas de los cambios de esta plataforma. Si te ha gustado este video puedes suscribirte y regalarme 5 estrellas fugaces. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!